¡Regina! ¡No! ¡Por ella! ¡Es muerta! ¡No, no, no, no! ¡Deja! ¡No! ¡Es muy sensible! ¡Deja! ¡No! ¡Que le vas a romper la cadena! ¡No es cierto! ¡En la cadena no se rompe! ¡Bueno! ¡Le vas a zafar la cadena! ¡No! ¡No se lo vuelvo a comprender! ¡Está saliendo en YouTube! ¡No nada se lo advierto! ¡Ajá! ¡Va! ¡Te voy a subir en YouTube! ¡Ya ven! ¡Estás en YouTube! ¡Pequeño niño! ¡Las van a dar bicicletas! ¿Verdad? ¡Hermano! ¡Este es famoso en 8! ¡Con nuestros suscriptores! ¡Ajá! ¿Van? ¿Lo vieron? ¡Él es un malo! ¡Y lo voy a subir!